Es lamentable que se haya excluido del 6% a la UCA, donde los estudiantes son los principales afectados, convirtiéndose de esa manera en un retroceso a la educación superior, dijo el docente de dicha alma mater, Germán Orozco. Haber sacado a la UCA del 6% es un zarpazo, pues a los estudiantes son los principales afectados, porque la UCA cuando recibía el 6% destinaba sus recursos para infraestructura y para becas. El 75% de los estudiantes eran becados en la UCA y hoy por hoy hay pocas becas y las pocas estudiantes que tienen el lujo de tener una beca es por universidades de la Compañía de Jesús que están en otros países que financian a estos estudiantes. Esto implica retrotraernos en los años 60 y 70, porque recordemos que la UCA es una universidad fundada desde 1960 y entonces en la década de 60 y 70 solo los ricos podían estudiar en la UCA y los pobres tenían que irse a las universidades públicas. Hoy estamos retrocediendo a esa época porque los estudiantes pobres no pueden acceder a una universidad de calidad. Evidentemente el recurso, el 6%, es un dinero muy importante para la UCA y con ello se está castigando la eficiencia, porque uno nota en la Universidad Centroamericana lo bien administrado que está. Los jesuitas han sido muy transparentes, muy honestos en la administración de ese dinero y se notaba en la UCA año por año la infraestructura, la creación de nuevos edificios. Orozco indicó que hay otras afectaciones que traen consigo y una de ellas será la disminución de docentes. Y eso afecta evidentemente a toda la sociedad, docentes, estudiantes y la sociedad que se nutre del beneficio de la universidad. Por ejemplo, también se afecta el bufete jurídico de la UCA, era una institución que presentaba servicios a precios muy baratos para la gente pobre que necesitaba acceso a la justicia y todos esos programas se están perdiendo porque el gobierno le cierra los fondos a los pobres. La exclusión se debió tras la aprobación a la Ley de la Reforma de la Ley 582, Ley General de Educación y de Reforma y Adición a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. Noticias 12, Darlene Tellez.